Y yo te quiero a ti y solo a ti, como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hablas sobre y fuera es para mí, yo para ti y antes mismo te lo he dicho y la luna está desde el río, ¿qué tal está para ti? Como yo y como yo, nadie te creyera y solo yo tan callado por ti es que como tu marido, como tu marido y mi amor no fumo ante los ojos de amor Como yo y como yo, nadie te creyera y solo yo y solo yo tan callado por ti es que como tu marido, como tu marido y mi amor no fumo ante los ojos de amor ¡Suscríbete! 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 Que se te parezca, pero a mí ninguna ya me interesa Nadie más te quiere, todo lo hago yo Pueden darte joyas, formación es mía Pero es que como yo Pueden darte, todo lo hago yo